Con el propósito de seguir difundiendo nuestra marinera truquillana y en su segunda edición, llega a la ciudad el Festival de los Pañuelos Blancos 2020. Esta importante ceremonia llena de sensualidad, elegancia y mucho coqueteo, donde hará que el público de todas las edades puedan estar presente. Este sábado 18 de enero, delictándose de esta hermosa danza. Bueno, vamos a tener artesanía viva desde las 12, desde que se abre la puerta del evento, para que la gente pueda interactuar, pueda ver cómo se bordan, puedan bordar las blusas, puedan ver cómo se tejen los sombreros, puedan ver cómo se hacen las fajas, interactuar con las personas, con los artesanos. También vamos a tener unas personas de Huanchaco armando caballos de Totora, que es muy significativo para esta parte del norte. Después vamos a tener todo lo que son las clases didácticas para las personas, el show de la profesora Gaby, y a continuación vamos a tener todo el tema del show de marinera viva, con la estrella principal, Yuli Frem. Este importante homenaje a la marinera contará con la presencia de la cantautora nacional, Yuli Frem. Además del campeón de marinera en la categoría Señor 2011, Mauricio Fernandini. Exacto, vamos a estar dictando esos tipos de clases acompañados con la banda de la 32. Es una marinera social, es una marinera rápida, simple y sencilla, donde las personas van a aprender a bailar, y donde en realidad se van a dar cuenta que la marinera es mucho más fácil de lo que piensan. Entonces, esa es la idea, la idea es poder difundir y saber que todos podemos elevar la marinera, ya sea socialmente, ya sea por un ámbito de salud o los beneficios que las personas crean convenientes, y vamos a estar enseñando y dictando ese tipo de clases. Asimismo, el presidente del Golf y Country Club, lugar donde se desarrollará el evento, manifestó que las entradas están a punto de agotarse. Sí, correcto, ya tenemos un 90% ocupado, esperemos que en estos días que faltan para el 18, se termine de vender todas las entradas. Y bueno, la convocatoria es abierta, pueden venir gente de fuera, y bueno, obviamente lo principal es nuestros asociados, pero sí, tenemos precios muy asequibles, 25 soles y 50 soles. En tanto, conversamos con una especialista y conocedora de esta danza, la productora Gaby Doi Menucci, donde nos reveló que no es difícil bailar esta marinera. Los primeros pasos son los laterales, hacia la derecha, los laterales hacia la izquierda, las bartolas, que son básicas, el cepillado, la vuelta y la contravuelta, la media luna, con eso ya estás bailando marinera. No es difícil, no es difícil, no es difícil, hay que tener gracia, hay que saber caminar, buena postura, y eso se adquiere con el tiempo, ¿no? Sin lugar a duda, un importante evento que ayudará a que seamos partícipes de esta hermosa danza, que es un patrimonio cultural.